Muy buenos días para todas las personas que nos acompañan en esta mañana. Un saludo muy especial a todas las organizaciones y a las familias buscadoras que han dado su vida, su proyecto de vida, por buscar a sus seres queridos desaparecidos. Saludo especial a la magistratura, con la cual, como Sistema Integral para la Paz, seguimos trabajando cada vez más articuladamente y con unos propósitos comunes y a todos los funcionarios de gobierno que nos acompañan en esta mañana. Esta presentación está planteada tratando de dar respuesta concreta a las preguntas que plantea el auto. Cuatro preguntas grandes, fundamentales, puede decirse que casi que estructurales. Y voy a tomar una licencia, le pido ese permiso a la magistratura para hablar un poquito del Sistema Nacional de Búsqueda. Para empezar, estos cinco elementos hacen parte de este desarrollo. En primer lugar, las fallas estructurales en materia de búsqueda, identificación y entrega, que como vemos también las organizaciones lo han señalado de manera reiterada. Esa discusión permanente frente al universo de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y a un registro que también tiene una relevancia fundamental en materia de búsqueda, que es el Registro Nacional de Fosas, Cementerios Ilegales y Sepulturas. Todo lo que tiene que ver con los planes regionales de búsqueda y su correlato también a través de lo que son los planes operativos de búsqueda. La estrategia para la búsqueda de familias, de víctimas de desaparición, especialmente de desaparición forzada y en algo en que con la magistratura también hemos encontrado mucha identidad, lo que hemos llamado la búsqueda inversa. Los retos de los procesos de búsqueda, identificación y entrega, es decir, cuáles son esos grandes desafíos que nos persisten y por supuesto la participación de comparecientes en apoyo a las labores de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Un pequeño contexto, ya lo ha mencionado, ya lo señaló al empezar la intervención, tenemos un universo de personas dadas por desaparecidas de 11.640 personas. Es importante señalar que el universo para nosotros es un… Y bueno, antes de seguir hablando de datos, siempre ofrezco y pido perdón por hablar de cifras en materia de desaparición. Y siempre me han oído señalar que en materia de desaparición un dato es grave, un dato es importante. Desafortunadamente tenemos que mirar algunos datos que son indicadores, trazadores de lo que hacemos. Entonces, esto es 11.640 personas que aparecen en nuestro universo hoy, como personas desaparecidas antes del 1 de diciembre del 2016, tuvo un salto cuantitativo impresionante en el último, si se puede decir, en el último mes. La unidad gravitaba casi desde sus inicios alrededor de un universo de 103.000 personas. A través de los trabajos de articulación, de armonización, de depuración, de inclusión, de mayor número de solicitudes de búsqueda en nuestro universo, prácticamente durante… en este año incrementamos ese universo en más de 12.000, en cerca de 12.000, de 13.000 casos. Las personas dadas por desaparecidas con solicitudes de búsqueda, 26.875. ¿Por qué este dato es tan importante? Porque es que la solicitud de búsqueda es la que termina realmente activando la búsqueda en el marco de los planes regionales. Inclusive, esta cifra también es producto de depuraciones. La unidad hablaba históricamente y nosotros teníamos una cifra alrededor de los 35.000 solicitudes de búsqueda, pero en ese ejercicio de depuración y de triangulación de información, hemos encontrado cómo una solicitud de búsqueda puede tener 10, 20 personas dentro de la misma solicitud. Y empezar a hacer esas, digamos, desagregaciones es lo que nos lleva ya hoy a una cifra cierta de 26.875 personas dadas por desaparecidas que estamos buscando. Siempre con el llamado. Una brecha impresionante entre las solicitudes y el universo. Y una brecha que tiene que ser disminuida cada día. Lugares de interés forense, 8.636. Son los sitios que más adelante entro en detalle, donde vamos a buscar cuerpos de personas dadas por desaparecidas. Cuerpos recuperados, 1.483. También lo señalaba Yaneda en su intervención, en los seis años, en los poco más de seis años que lleva la entidad, pero también resaltamos que estos 1.483 cuerpos recuperados hasta el momento, 717 se recuperaron en el último año. Es decir, con un incremento en nuestra actividad operativa de recuperación del 94%. Muestras biológicas recuperadas hasta el momento por la unidad, 14.481. Estas corresponden a 7.725 muestradantes. Recordemos que por una persona dadas por desaparecida, podemos recoger una, dos, tres del informante más, más muestradante, mejor, más adecuado. Hemos entregado dignamente 272 cuerpos, con un incremento en el último año de 88 cuerpos, para representar un 48%, y hemos realizado 21 reencuentros que corresponden a las personas entregadas con vida. enfatizamos para también nuestro proceso de búsqueda y en los replanteamientos metodológicos y que hemos estado estableciendo, la búsqueda de perdonas con vida es una prioridad. Y es una prioridad en la cual, con más énfasis, se necesita el trabajo articulado entre la institucionalidad del Estado y sobre todo el flujo de información. Con respecto al primer, digamos, asunto estructural, valga la redundancia, fallas estructurales en materia de búsqueda, identificación y entrega digna de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado, que enfatiza de manera precisa el auto, entendemos claramente que tenemos persistencia en las dificultades de acceso a la información. Y esta persistencia es tan clara que inclusive en el Sistema Nacional de Búsqueda, que voy a mencionar al final de esta intervención, hay toda una estructura que está orientada a atacar de manera directa esta problemática. También mencionar cosas que han pasado de manera importante, ustedes lo saben, el Ministerio de Defensa la firma en el mes de diciembre de un convenio interadministrativo, un convenio de trabajo conjunto, el cual estamos dándole mucho más fuerza y que tiene tres objetivos gigantes, fortalecimiento de la pedagogía para la búsqueda, fortalecimiento del acceso a información, a información en bases de datos militares, de operacionales, en fin, y la búsqueda de las personas desaparecidas de la fuerza pública, que estaban hasta el momento muy invisibilizadas en la búsqueda desde la unidad. Falta de masividad en la toma de muestras biológicas, ahí insistimos desde la unidad, prácticamente desde la medida, desde la audiencia, perdón, que tuvimos en el eje cafetero y los cementerios cautelados en este territorio, la importancia de que el sector salud se vincule a esta tarea concreta y en conversación que tuvimos con el señor Ministro también de Salud en diciembre del año pasado, hablamos concretamente de esta necesidad y de la importancia que el sector salud sume a la búsqueda, no sólo a través de la retoma de muestras en los sitios distantes, remotos, donde no podemos montar, por muchas precariedades que tenemos, tenemos esas jornadas masivas de muestras que se unan a este proceso. La precariedad en la infraestructura necesaria para la disposición y el abordaje de cuerpos, lo han señalado las víctimas, lo han señalado la magistratura, y cómo eso tiene que combinarse con un doble ejercicio, si se puede llamar así, de sitios de memoria y de disposición de cuerpos, que cumplan de alguna manera, como un doble propósito, puede ser la palabra muy al ejemplo de lo que se ha hecho en Guatemala a través de los memoriales, y que creemos que es una estrategia que el país necesita, en este campo en particular, dos pruebas piloto que van en curso, con el apoyo de la cooperación internacional, en el cementerio universal de Medellín, y en el Caquetá, con la construcción co-creativa, co-participativa con las organizaciones de estos sitios de memoria y de disposición, y las falencias en la articulación del Estado para el cumplimiento de la obligación en materia de búsqueda. Seguimos con las fallas estructurales en materia de búsqueda, identificación y entrega, el subregistro de los hechos relacionados con diferentes modalidades de desaparición, la ausencia de esa política pública sobre custodia y prevención de lugares de inhumación, que sabemos desde el Ministerio del Interior avanzando en esta responsabilidad, la necesidad de fortalecimientos presupuestales y tecnológicos de las entidades públicas vinculadas, y el acceso humanitario a territorios complejos, y no sólo a territorios complejos, sino la búsqueda en escenarios absolutamente complejos. Con respecto a la segunda, digamos, gran barrera estructural, el universo de personas dadas por desaparecidas y el Registro Nacional de Fosas, Cementerios y Sepulturas, ahí queremos señalar, lo dije hace un ratito, el universo es dinámico, con la magistratura lo hemos hablado muchas veces, la cifra o el dato oficial del universo podemos decir que es inagotable, en la medida que estas entidades tengan más credibilidad, se venzan esos miedos, se venzan esos estigmas, a informarnos, a levantar con nosotros esas solicitudes de búsqueda, ese universo va a seguir creciendo, lo seguimos cualificando y enriqueciendo con cada solicitud de búsqueda que llega, pero también recordar que desde el Decreto 589 se le da esa responsabilidad clara a la unidad de búsqueda de establecer el universo de personas dadas por desaparecidas y en razón y en contexto del conflicto armado y para responder a esa obligación que nos determina nuestro decreto, nuestro universo conjuga información proveniente de estas fuentes, fuentes no oficiales como las organizaciones, los movimientos, los colectivos, todas las plataformas de la sociedad civil, inclusive de víctimas que no están en procesos organizativos, pero esas fuentes oficiales han sido determinantes para la construcción de este universo, el Centro Nacional de Memoria Histórica, el registro de desaparecidos que administra mejor el Instituto de Medicina Legal, la Fiscalía, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y nuestro propio registro de solicitudes de búsqueda. Yo hablo con evidencia de que la unidad de búsqueda tiene, por ejemplo, más de 8.000 registros de solicitudes de búsqueda que no estaban en ninguna de estas otras fuentes oficiales o no oficiales, que ha sido uno de esos aportes fundamentales desde el trabajo que hacemos en materia de la investigación humanitaria extrajudicial. El Registro Nacional de Fosas Cementerios Ilegales y Sepulturas hoy cuenta con 8.636 lugares de disposición de cuerpos que llamamos sitios de interés forense, que son de una variedad también inmensa, que va desde cementerios propiamente dichos hasta lugares a campo abierto o lo que llamamos las fosas, en fin. De esos 8.636, 7.000 son lugares referidos, que a través de cualquier documento, de la información que nos han entregado las organizaciones, de expedientes judiciales, son un lugar que se ha referido ahí a lo largo de la historia que pueden haber cuerpos. Estos 7.055 requieren triangulación y verificación, son información, que lo puedo haber dado una o dos fuentes, nosotros por criterio tenemos que mínimo dos o tres fuentes tienen que coincidir para nosotros tener claridad, sobre todo sobre ese sitio de interés forense. Hacemos, de esos 8.331, ya hemos hecho acciones de prospección no intrusiva para confirmar el sitio. Muchas veces inclusive lo confirmamos, pero cuando recuperamos no encontramos los cuerpos. 563 son lugares confirmados en acciones de intervención de la unidad, o sea que ahí hallamos, ahí recuperamos, ahí hicimos ya intervenciones intrusivas. 384 fueron confirmados por acciones de intervención de terceros, 233 fueron descartados, 237 descartados. Fuimos, hicimos toda la tarea, tratamos de recuperar y no encontramos nada. Y 66 fueron descartados por otra entidad. Una de las organizaciones mencionó claramente sobre la dificultad del acceso a información, por ejemplo, con la fiscalía. Yo sí tengo que contar, de esos 237 lugares descartados en acciones de intervención, ¿por qué fueron descartados a pesar de que la investigación nos llevó allí? Por las modificaciones, por los cambios del paisaje, por los desastres naturales que también transforman la geografía colombiana, por las economías extractivas que le han hecho gran daño a esos sitios de interés forense, por exhumaciones previas y en particular por la Fiscalía General de la Nación, que sabemos ya dijeron cuántos han recuperado más de 12 mil, si no me falla la memoria. Pero desde principio de este año, por ejemplo, tenemos algo que ha sido importante para nosotros, acceso directo al SIGIP. El SIGIP es el sistema de información de la Fiscalía donde consigna todas las acciones de exhumación que hace en el país. Nosotros íbamos y encontrábamos que la Fiscalía ya había hecho uno, dos, tres o muchos años atrás esas exhumaciones si no lo sabíamos. Acceder a esa información ha sido absolutamente importante para nosotros. También en la siguiente, por favor, vemos cómo dentro del Registro Nacional de Fosas Cementerios y Sepulturas tenemos 776 cementerios registrados, de los cuales 483 llegan a ese registro gracias a las labores del Ministerio del Interior, de los diagnósticos históricos que ha hecho en la materia y que corresponden al 62% de esto. Sin embargo, seguramente Franklin y el Ministerio en su intervención nos darán más detalles sobre eso, pero nuestros cálculos gruesos hablan de más de 7.845 cementerios en este país a juzgar por un cementerio por cabecera municipal y centro poblado. Entonces vemos que todavía falta bastante para esta tarea. Del total de cementerios registrados se cuenta con información sobre cuerpos allí dispuestos, de 1.484 cuerpos no identificados y de 260 cuerpos no reclamados, es decir, identificados, pero que nunca como Estado hemos encontrado a sus familias para entregarlos. Y ya todos estos cementerios que aparecen en este registro nacional, 54 cuentan con una medida cautelar, solo a manera de ejemplo. Un trabajo fuerte que estamos haciendo, Medicina Legal, la unidad, la jurisdicción, y es un ejemplo claro, Cementerio Central de Cúcuta. En el Cementerio Central de Cúcuta hemos intervenido casi 5.000 cuerpos de los que están allí, primero como 21 sitios de interés forense dentro de todo el cementerio y en el marco de estas ocho fases de intervención de este cementerio se han sumado a esos 21 sitios de interés forense que habla el auto inicial, la medida cautelar inicial a más de 40 en este momento. 252 cuerpos recuperados, de esos casi 5.000 intervenidos, 252 recuperados, 187 remitidos al Instituto de Medicina Legal para seguir con el abordaje forense integral y 65 cuerpos con toma de muestras y reubicación, porque lo único que faltaba en ese proceso de investigación era la toma para hacer los cruces de referencia con nuestras bases de datos. Frente a la tercera gran problema estructural, planes regionales de búsqueda y estrategias para la búsqueda de familias, tenemos acá, claramente les mostramos en este momento la unidad a través de toda la información que ha recabado en estos seis años, a través del aprendizaje, las lecciones aprendidas y todo ese tipo de cosas, nos dimos cuenta que la forma como estábamos distribuyendo el país necesitaba ir mucho más a la especificidad y al detalle y de este trabajo, de este cruce de información, tenemos en este momento identificados la necesidad de 92 planes regionales de búsqueda, de los cuales 20 están en prioridad muy alta, 27 en prioridad alta, 21 en prioridad media y 24 en prioridad baja. De estos planes venían en implementación, digamos, de la unidad 29, nosotros aumentamos a 33, 35 de los cuales, inclusive esos 33 hay 9 en actualización, porque tuvimos que integrar otras solicitudes de búsqueda que fueron llegadas en nuestra estrategia de búsqueda masiva al marco de cada uno de esos planes, tenemos en esta vigencia, estamos acabando de formular 35 planes, pero esos planes, por ejemplo, que es el marco estratégico, no es el marco todavía práctico o operativo de la búsqueda, muchos de esos planes también ya estaban en curso, a pesar de que no contaran con un documento de alguna manera aprobado. Y finalmente, para la vigencia del 2025 quedan 24. Esto ahora tienen y empieza esa fase de planeación operativa, la empezamos desde el principio de este año, los territorios van con velocidades distintas dependiendo de las dinámicas particulares del territorio, pero es importante señalar que estamos construyendo esa forma de participación efectiva en estos procesos de planeación operativa. Estos planes regionales, no se ve muy bien el mapa, pero podemos ver, por ejemplo, un territorio como Antioquia, esas líneas tenues que hablan que un departamento como Antioquia fácilmente puede tener cinco o seis planes regionales de búsqueda, dependiendo de las características del territorio y las dinámicas, sobre todo de la desaparición. Aquí enfatizo dos cosas que para nosotros son importantes y pues entendiendo que aquí tenemos al Ministerio de Hacienda. En primer lugar, este trabajo se hace con 522 servidores y servidoras, obviamente no todas dedicadas a la acción operativa, sino también de apoyo a la gestión, lo que significa que son cinco personas más o menos asignadas por plan, que es absolutamente ínfimo para las necesidades de muchos planes regionales de búsqueda, cuyo, digamos, microuniverso de búsqueda de un plan auxila alrededor de los 1.500 desaparecidos. En la siguiente mostramos una estrategia para la búsqueda de familias víctimas de desaparición. Empezamos con un trabajo muy fuerte en materia de contacto con las organizaciones y contacto con las víctimas. Muchas de estas personas a través de esta estrategia solo pusieron su solicitud de búsqueda en la unidad en el 2019 o su solicitud de búsqueda nos llegó a través de las organizaciones en años atrás y nunca más tuvieron información o contacto de la unidad o que les contara cuál era el estado de la investigación, el avance de la investigación. A través de una estrategia que estamos implementando y la tenemos en este momento en prueba piloto, desde hace escasos dos meses, se genera este mecanismo de contactar, de enriquecer las solicitudes de búsqueda. Muchas de estas solicitudes de búsqueda solo tenían un nombre o tenían un teléfono de contacto, esas eran las solicitudes de búsqueda, no tenían más, hemos tenido que cualificar mucho más este primer momento metodológico de la búsqueda que es las solicitudes. Al momento en esta estrategia, por ejemplo, hemos contactado ese dato, esto está mal porque los datos son dinámicos, 574 personas y la meta de contacto de este año son a 10.000 familias buscadoras, a 10.000 personas buscadoras. Aquí, digamos, tuvimos unos criterios también de priorización, por ejemplo, eso, nunca, el hecho de que la unidad no se hubiese contactado hacia tantos años atrás con ellas. Esta es la forma como estamos distribuidos en el territorio, también eso son replanteamientos internos de la entidad, estamos en ocho regionales, tenemos 23 grupos internos de trabajo territorial y tres oficinas satélites, 40 enlaces de tejido y diálogo social, y esto lo hemos hecho para qué, sobre todo estos últimos, para ir y cubrir territorios como Bichada, Guainía, Baupés, el Amazonas y el mismo Boyacá, que en este momento no tenemos grupos internos de trabajo directo en ese territorio, pero qué necesitamos, personas allí, haciendo acciones de incidencia, articulando con la institucionalidad departamental, recogiendo solicitudes de búsqueda y haciendo labores importantes de incidencia. Esta es la forma como estamos distribuidos, con una apropiación para este año de 183.000 millones de pesos, de los cuales el 54% está dedicado al funcionamiento, podría mostrar indicadores de lo que significan estos 183.000 millones para una institución que tiene una demanda operativa, y sobre todo a sitios tan complejos, tan diversos y tan distantes como los que tenemos en la entidad. Enfrente a los retos en los procesos de búsqueda, identificación y entrega digna, solo insistir que tenemos que seguir trabajando muchísimo y estamos trabajando muchísimo en garantizar la calidad de la información, incrementar nuestro universo, si se quiere, de muestras a familiares, contar con lugares para disposición de cuerpos no identificados o los identificados no entregados, fortalecer la capacidad humana y contar con espacios para el análisis de cuerpos recuperados, y ahí estamos haciendo un trabajo muy de la mano con el Instituto de Medicina Legal, para que el Instituto de Medicina Legal no quede con toda la carga, ya tiene la carga de soportar toda la identificación y las pruebas genéticas del país por sus estándares, por lo que sabemos, pero también el abordaje forense integral y los equipos de la entidad los estamos orientando a que hagamos también esa parte antropológica, forense, para que la medicina legal sigamos compartiéndola, pero también le quede mucha más capacidad de la limitada capacidad que tiene para el proceso de procesamiento, de las pruebas genéticas. Avanzar en la estrategia de impulso al proceso de identificación en coordinación con el Instituto, la estrategia para la entrega de cuerpos identificados no entregados y la estrategia de abordaje de cementerios. En entregas dignas tenemos tres grandes retos, mejorar los tiempos de expedición del registro civil de defunción, a pesar de que la relación y el trabajo con la Registraduría Nacional ha mejorado ostensiblemente, todavía son demorados a veces la expedición de estos registros. Y ese es uno de los llamados más grandes que hacemos. Si bien yo creo que podemos dar un parte de avance significativo con la institucionalidad del Estado, todavía los tiempos de respuesta no son los que necesitamos, sobre todo con una institución como la nuestra, que es con una temporalidad limitada y lo que nosotros siempre señalamos, lo que menos tenemos es tiempo. Indiscutiblemente el papel protagónico que tienen que tener los entes territoriales en las labores de búsqueda. Hemos hecho este trabajo de la mano también del Ministerio del Interior de poner en la agenda local algunas iniciativas, estrategias para que estos gobiernos locales entiendan que pueden participar de formas diversas en la búsqueda, pero la concreción de esto es disímil dependiendo de los distintos territorios. Equilibrar los recursos disponibles con las expectativas de participación, sobre todo, por ejemplo, en el escenario particular de la unidad que tiene 376 organizaciones, que seguramente no agota todas las organizaciones del país, pero con las que se establece al menos un trabajo directo. Ya cerrando la estrategia de trabajo con aportantes, sabemos desde la unidad se creó este proceso, es un lineamiento para este trabajo, apertura de los procesos, alistamiento y formalización del proceso de contribución, construcción del plan de trabajo con cada aportante, rutas específicas de entrega de información y de información que pueda ser luego verificada para certificar o no una contribución efectiva a la búsqueda, la recolección de esa información y el trabajo de campo y la certificación y acreditación. En este momento la unidad ha entregado 173 certificaciones aportantes de información a personas que estuvieron, que tienen conocimiento directo o de altísima confiabilidad frente a la ocurrencia de las desapariciones y hemos dado 13 acreditaciones ante la jurisdicción. Pero la unidad como tal tiene 3.269 personas quienes son aportantes de información. Es un universo también gigante porque cada de estas personas, insistimos, hay que hacer rutas concretas y específicas de trabajo orientadas a la búsqueda. No voy a repetir, en fuerza pública, agentes del Estado, en fin. Los aportantes de información en el marco específico de la jurisdicción especial para la paz, de ese universo de más de 3.615 son comparecientes al mismo tiempo ante la jurisdicción. Y cómo se distribuyen de las FARC 185 de la Fuerza Pública 33. Estos aportantes han dado información y coincidentemente las cifras son iguales en un escenario individual o colectivo en 109 casos, en 109 circunstancias. Esto, sin lugar a dudas, le está poniendo un reto distinto y fuerte a la búsqueda porque esa información que dan los aportantes para nosotros se convierte en una información de altísima oportunidad y que deberíamos tramitar con una velocidad acelerada, dado las condiciones y las circunstancias en que los mismos aportantes entregan esa información. También con la jurisdicción, todo lo que tiene que ver con los TORS, trabajo, obras, acciones con contenido reparador, tenemos fundamentalmente recolección y estructuración de información. Y estas son las líneas de trabajo en que cada uno de estos TORS se puede configurar. Se puede configurar de manera integral o se puede configurar por líneas específicas de trabajo. Finalmente, señalar que hace ya un poco más de una semana se hizo el lanzamiento del Decreto 532 del 2024, que habla del Sistema Nacional de Búsqueda, como una concreción de ese artículo 198 del Plan de Desarrollo, que habla que tenemos que tener un sistema y que la institucionalidad del Estado debe funcionar como sistema en pro de la búsqueda, con unos objetivos claros, estratégicos, pero fundamentalmente con un propósito, cómo armonizamos, articulamos y coordinamos. El sistema que se crea indiscutiblemente con todo el acompañamiento, trabajo estratégico del Ministerio de Justicia y por la incidencia que hicieron las organizaciones de víctimas ante el Plan de Desarrollo, ante el Gobierno, tiene grandes esperanzas en resolver esas barreras estructurales que hasta ahora han limitado el proceso de búsqueda, pero también tiene la oportunidad de recoger todo este conocimiento, lecciones aprendidas y da una amplitud a esas grandes preguntas. ¿Qué pasa con las desapariciones después del 1º de diciembre del 2016, que es el mandato de la unidad? ¿Qué pasa con la institucionalidad que no apoya la búsqueda y cómo puede tener herramientas para generar esa obligatoriedad de apoyo a la búsqueda? Entonces, el sistema lo vemos como una gran esperanza y como una gran posibilidad de avanzar en estos grandes dolores y preocupaciones que hemos tenido históricamente frente a la búsqueda de los desaparecidos. Mi última diapositiva tiene un listado, tiene un listado enorme de las entidades convocadas en el marco de esta audiencia, pero también una gran insistencia que ahí no se agotan, en materia de búsqueda no se agotan. Y si bien el comité, por ejemplo, la comisión intersectorial que plantea el Sistema Nacional de Búsqueda señala a nueve instituciones cabeza, digamos, de ese proceso, no quiere decir que son las únicas que tienen que ver. Y por eso me voy a la segunda, a la segunda, digamos, columna para hablar de instituciones con las cuales hemos tenido enormes dificultades y que se apoyaran y se estuvieran comprometidas con la búsqueda sería fundamental. Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas nos opone reserva al acceso a la información. Tendremos próximamente una reunión con la señora directora, pero eso no puede pasar. Cuando la información tiene fines humanitarios, no puede haber reserva para la información. Estamos ya a portas, por ejemplo, de firmar un convenio con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Necesitamos la información histórica de las personas privadas de libertad en este país para que converjan en nuestras acciones y nuestra investigación humanitaria extrajudicial. Migración Colombia, todo lo que tiene que ver con la búsqueda que llamamos nosotros transfronteriza y transnacional. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el Ministerio de Relaciones Exteriores y esa búsqueda en fronteras. Hemos estado a portas de lograrlo en Venezuela y a portas de lograrlo en Ecuador. Y algo pasa cuando se va a concretar estas realidades. Siempre hemos dicho, si el problema de la búsqueda, porque el ínimo básico es la información, donde está, por ejemplo, el apoyo, el trabajo con el Ministerio de las TIC y en materia también de la comunicación, la interoperabilidad entre los sistemas de información para que la información fluya de una manera más efectiva. Ministerio de Ciencia y Tecnología, la búsqueda necesita información, la búsqueda necesita innovación, necesita avances, entonces ahí tenemos que trabajar. En fin, ahí hay una cantidad, pero insisto que ni siquiera ahí se agota toda la institucionalidad, y aquí está la institucionalidad, pues está lo público, también lo privado, que debería y que tendría que tener un papel protagónico en materia de búsqueda.